Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. La vecina Rosenda Ruz desde la ciudad de Maracaibo nos escribe a info arroba micondominio.com. Ustedes saben que ese es el camino para estar presentes aquí en este canal de YouTube y tener respuestas a sus preguntas, a sus dudas, a sus casos. Rosenda nos pregunta que si un conjunto residencial de casas se rige por la ley de propiedad horizontal, que ellos tienen registrada una asociación civil sin fines de lucro y que si ellos pueden utilizar lo que está previsto en la ley de propiedad horizontal para regular la vida de su comunidad. Rosenda, es muy probable que cuando se creó tu urbanización hicieron un documento de parcelamiento basados en una norma legal venezolana que se llama la ley de venta de parcelas. Es muy probable que ustedes tengan un documento de parcelamiento. Eso dice que ustedes no son propiedad horizontal. Ustedes son un conjunto de casas, son una comunidad. En realidad son un condominio, son un dominio común, tienen un dominio común y se les aplica el código civil. En algún momento iremos hacia una reforma en la legislación venezolana que englobe, que sea una ley de propiedad en condominios y que englobe a los condominios de casas, de apartamentos, a los de la propiedad horizontal, a los de la gran vivienda venezuela, el INAVI o el Banco Obrero, porque resulta que hay varios régimenes de convivencia en las comunidades según sea el origen de ese desarrollo urbanístico. Algún día, Rosenda, iremos hacia esa legislación unificada. En este momento, ustedes los rigen, le aplica el código civil y seguramente muchas de las normas, de las previsiones, de las figuras que están en la ley de propiedad horizontal pueden aplicarse en tu comunidad como la carta consulta. Así no estén en el código civil o no estén en tu documento de parcelamiento, que es una suerte de documento de condominio, pero llamado de esa manera cuando son conjuntos residenciales de casa. Hay normas, hay usos, costumbres que vienen de la propiedad horizontal que probablemente tú puedas aplicar en tu conjunto residencial de casas. Creo que ustedes lo llaman villas allá en Maracaibo. Ahora, ¿qué los rige? El código civil, especialmente el libro segundo del código civil, que tiene artículos sumamente interesantes. Te recomiendo especial y particularmente revisar el artículo 762, que es el que dice que la comunidad de propietarios, los comuneros, las mujeres y los hombres del común, de la comunidad, tienen el derecho de cobrarle a cualquier copropietario el mantenimiento de la cosa común, su alícota del mantenimiento de la cosa común. Y eso es un artículo, es una previsión estupenda que obliga a que cualquier persona que sea parte de uno de estos conjuntos, de estos parcelamientos, que sea propietario, así esté o no esté inscrito en la asociación civil. Él tiene la obligación de pagar para el mantenimiento de la cosa común. Así que esperamos haber atendido esta pregunta que nos llegó desde Maracaibo. Recuerden que estamos de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, a través de www.radiocomunidad.com, en el programa micondominio.com, en la radio. Los fines de semana, sábados a las 11 de la mañana, domingos a las 4 de la tarde, en el programa micondominio.com.tv, casos y cosas de condominio. Un gusto haber compartido con ustedes esta respuesta que es posible gracias a los patrocinantes que están presentes en nuestro canal de YouTube. Ban Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.